También este fin de semana se realizó el segundo informe, presentó el segundo informe de su gobierno, la gobernadora Maru Campos Galván. Durante la presentación de este informe, aseguró que en Chihuahua hoy está consolidado como un referente nacional de crecimiento e innovación gracias a las estrategias implementadas por el gobierno del Estado para impulsar el desarrollo económico. Vamos a escuchar. Hoy podemos ver el camino recorrido, lo que hemos logrado juntos, pero también podemos vislumbrar el camino de Ítaca que aún nos falta por recorrido. Juntos afrontaremos cada vez como sabemos hacer los chihuahuenses. Aquí nos agachamos y mucho menos nos echamos para atrás. Vamos otra vez hacia el frente y vamos hacia adelante. Aquí defendemos a la familia, aquí defendemos la vida, defendemos la democracia, defendemos la verdad, defendemos la Tijama y defendemos a México. Bueno, detalló que al tercer trimestre del 2023 el Estado alcanzó la cuarta posición nacional en inversión extranjera directa con 2 mil billones de dólares y en el segundo trimestre del mismo año se posicionó como el segundo con menor tasa de informalidad laboral en el país y como líder en ocupación y en el sector formal. Y bueno, pues también tenemos...